Si nos remontamos al siglo XIX, desde 1825, con esa deuda tan brava que tenía la nación formándose como país, Francisco de Paula Santander dijo, oiga, eso hay que otorgarnos, a ver cómo le pagamos a los ingleses, venga, demos títulos mineros a perpetuidad, y desde ahí empezó la explotación minera, por ejemplo, en el norte de Antioquia, con títulos a perpetuidad. ¿Esto por qué lo digo? Porque es importante que nos sintonicemos que esto no es un conflicto actual, sino es un conflicto que nos anteceda, y no podemos dejar de lado que somos la única especie en el planeta que construye ecosistemas insostenibles. Si ustedes miran, ¿hay animales que hacen minería o no? Pregúntenle a un topo o a un ratón, son unos peracos para excavar, no hacen uso de los minerales, no hacen uso del suelo, pero de manera completamente sostenible. No hemos aprendido y estamos en ese proceso de cómo crear ecosistemas de manera sostenible. Si pensamos, si decir sí o no a la minería, creo que no es la pregunta, no es la disyuntiva correcta, porque si quitamos en este momento la minería de este escenario, sería difícil. Pero seguramente lo que podemos apostar es a buscar las prácticas más responsables, y segundo, que generen compensación en el daño colateral que induce, porque toda actividad humana, toda actividad eutrópica deviene un daño colateral, eso es indiscutible.